Que la luz divina me perdone, si en nombre de Dios yo peco, que mi voz sea eco, antes que me toque irme pa'l hueco, pero hoy me desperté, sin ganas pero con empeño, del mundo ser dueño, anoche mi viejo me hablé en un sueño, conversamos y me dio un par de advertencias, me dijo en medio de la turbulencia, no pierdas la esencia, que la ciencia a veces hace que duden de su existencia, y ahí es donde la fe en Jesucristo pierde frecuencia, la familia es sagrada, mantén prudencia, y antes que vaya a hablar de la de tus enemigos, mejor silencia, yo siempre voy a estar contigo, aunque mi cuerpo esté en ausencia y que esté en frío a tus espaldas, quémalo con tu presencia. El animal, la bestia, el invisto, el inmortal, cabrón, después de nueve meses, ahora te da por soltar, son 270 días, montándome cuatro puyas, cabrón, yo escribí la mía, una hora después de oír la tuya, ahora dice que es actor, y que tuvo una pausa breve, espera en la premiere, que sale en Harry Potter nueve, Nico Canadá, el Elfo y Molufo, el Valdemort, los dos le maban el bicho en el bonete, el Honda Accord, yeah, ya estoy suelto, ¿qué van a hacer? Yo estoy guerreando con Larry Ayuso, tú guerreando con Larry Red, el 33 de los certi, la retro 12, Flugein, mi carrera Hall of Fame, la tuya Downing the Drain, yeah, rompí la perco, dejé la pali, y desde que estoy quitado, estoy aceitao como rifle de Tali, bang, unos vienen, otros se van, a mí nadie me roba base, estoy ya de Elfo y van, dime baby, no te han visto por la fortaleza, dicen que el tipo ve en los guardias fuapas, se endereza, tú supiste, no son bromas, el tipo cambia el idioma, se hace el turista, y where is the park of the Paloma, residente, tú sabes que no tiene resistencia, que está guerreando con el presidente, la potencia, la franquicia, el problema que después que tú lo inicias, no puedes retractarte, por más que pidas justicia, la justicia es pa' los justos, y los justos somos pocos, pensaste en el cerrón en Guayama, lo tienes loco, ley 54, ley 55, y mientras tú montadas, tú tiras a él en la finca, yo monté un disco, yeah, you make me do this shit, man, I don't wanna do it to you, again, I don't wanna hurt you no more, man. Si encargo por abuso y mil querellas, cabrón a estas alturas, otro cargo más, right true no me hace mella, cabrón a estas alturas, tú chequeas las escrituras, de todas mis propiedades, ninguna hasta nombre de ellas, yo trancao con el grilleto y mis casas cogiendo polvo, la tuya en calle 13 dice el público, el estorbo, llena limo y algo, un cazador no encuentra lo que valga, y tu roca yo voy a arreglarla, deja que Harry Potter salga, la cerveza está a la venta, la cerveza está a la venta, por 6.99 te lleva el 6.80, por 20 más el E.B.U. tiene el combo Supreme, el Open Valley, Rene llega del payaso Dating, ¿dónde están? Que no los encuentro, no los encuentro, estoy loco por ver a quien tú se las dejo adentro, les cambio el libreto sin usar libreta, y no es que falle, es que como Claver las meto sin que tú las metas, Miami me dicen el número 3 de los hits, todo el mundo sabe a dónde voy a morir y en dónde nací, esto es P.R.R. y no es de Roll Roy, yo nunca me he mudado, ni voy a mudarme a quien que yo estoy, y es que esto lo hago pa' divertirme, estás guerreando con el father de father, mantente firme y respeta la jefatura, yo invito en estas alturas, duro lo que nadie dura, es perfección en la escritura, donde el único roca es en tus costas, cabrón ya está bochorn a tu cerveza y lo haces bebiendo bosca, ni borracho te atreves a mencionarme, pero cuando no hay cámara, tu hermano mismo dice que te calme, te pide permiso, el tipo es claro y preciso, te dice en el oído, no te olvides todo lo que nos hizo, perdimos los guisos y los contratos, ya no llenamos ni el anfiteatro, tú no llenas ni una patro, shit. Cabrón, 384.238 millones de días en tirarme pa' atrás, el que gana no necesita una rancha, y mucho menos conmigo baby, Tú sabes que te busca con cócula, revancha y rápido plancha. Brrrrrrr. Yo sé que esto es una estrategia de Sony, de lo que sea. Más después tú venís y yo se llama y gira el disco. Y toda esa mierda, cabrón, dijiste, cacho, papi, ¿ahora es qué? Con los chorros huele biche que tú tienes al lado tuyo, hablándote. Baby, ¿ahora qué, oíte? Con tu seguro de la ley 54, pero no está todo odio, papi. Ta con griete, con Guayama. Llevo un año trancao solo. Este es el break, oíte, este es el break, este es el break, este es el break, cabrón. Lo que tú no sabes es que yo me metí con las cabras y con las ovejas y con los bs. Y lo que me dio fue más poder, animal exótico, así estoy, cabrón. Como lopeta saca de caja, como horrible talibán aceitado. Ahora estoy clean, ahora estoy brrrrr. Cabrón, te tiro otro grita que eres, cabrón. Te tiro esta, te tiré esta normal. Te cojo ahorita y yo, bla, 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 billionaire. El mueca y yo, cabrón, la bestia. Me deja caer que esas tiras eras tuyas, cabrón. Le tiras a los niños, hablas de mis hijos, hablas de los difuntos. Cuando la última hablaste de mi pai acabado de morir, cabrón. En esta, ¿para qué carajo tú mencionas a Pacho, cabrón? Y ahora yo sé lo que vas a decir. Hace tiempo, hace tiempo, cabrón. Pues si tú fueras tan diestro como tú dices que tú eras, como tú dices que tú eres, pues hubieras cambiado la palabra Pacho, la cambiabas por pistacho, la cambiabas por borracho, la cambiabas por muchacho, la cambiabas por qué sé yo, por lo que tú quieras, cabrón. Pero ni eso tienes, cabrón. No puedes porque no sabes rimar. Eres una mierda, hijueputa. Yo sé que esto es una estrategia de Sony, para ahora escoger y chumbar lo de él. Mira lo que tú quieras, cabrón. Y te lo juro por Dios y por mis hijos, que esta misma noche te cojo. Bla, 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 bla. Y te aplasto, cabrón, por mis hijos, por mi pai, cabrón. Aparte, I love you, te amo, billionaire. Te amo, jeje. Hay que querer hablar de mí, hay que amar al prójimo como a sí mismo. Yo me amo tanto, cabrón, entiende, entiende. Tú no tienes amigos en el género, tú tienes uno, que es tremendo rascabicho. Eso es lo que es tremendo rascabicho, el amigo que tú tienes en el género. Aparte de eso, no tienes a más nadie, porque mira cómo tú eres con la gente, cabrón. Hay que ser bueno, tú no eres el más. Es bueno ser grande, pero más grande es ser bueno. Ser humilde con la gente, cabrón, y tú eres un pendejo, cabrón. Y que en el género, en el género, en el género, le empujas la cámara. Cabrón, se eche veré con la gente, esos son córicos que están buscándosela. Y a estar mintiéndole a todo el mundo. Oh, no, yo soy humilde. Y te grabas los videos ahí, con los indios ahí, con los hincas ahí, con los gis. Esa gente no sabe ni que los está usando, cabrón, para lucir humilde, para monetizar el YouTube, cabrón. Que cuando tiraste la de A, te la dejé adentro. Hiciste 20 entrevistas diciendo que eso no era para mí. Y ahora, después de 75 mil años, saca los cojones para decir que era para mí. Pero mañana va a ser en la radio el pendejo este. No, papi, reciente un genio. No es que él sea un genio, que ustedes son tres brutos, cabrón. Pantacuca, te llevo, baby. Dímelo, ¿tá, Berni? Man, a ti en la casa. Jajajaja. Uy. Tú sabes, cabrón. Estoy suelto, estoy suelto, estoy suelto, estoy suelto. Joder, ponme la otra pista que le vamos a meter a este cabrón un bastuva. Un bastuva. Te lo dije. Te meto un bastuva ahorita, cabrón. Te lo juro. ¿Qué hora es? Te meto un bastuva ahorita. Ay, se fue la luz, cabrón. Esta mierda yo la escribí a ti el cabrón. Escuché la tuya y la pongo a las millas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?